¿Recuerdan mi especial de navidad de 2017? Pues aquí tienen otro con especiales igual o peores que los que vimos en nuestra anterior edición, y yo. Lolbit, me haré cargo de esta hermosa edición. Antes de empezar, espero que la pasen muy bien este 24 y 25 de diciembre, pese a que no soy creyente, me gusta la esencia navideña y los especiales. No tengo mucha cosa que decir, así que vayamos directamente con el primer video. Que no es realmente malo, pero se nota que está improvisado y no me sorprende viniendo de un niño. Sé que dirán que no debería hablar de él, que es solo un niño y bla bla, trataré de ser lo más suave posible para destacar las cosas que podría mejorar para las siguientes ocasiones, no busco humillar a nadie al menos que realmente se lo merezca. Así que pasemos con... NGFNAF especial de navidad parte 1 y 2. De Kevin Uvierna. Hola amigo de YouTube. Buenos días alumnos, yo soy Ennard, y pues vamos a empezar con la festividad de navidad. El día de ayer yo les encargué que cada quien trajera un regalo para dárselo a su animatrónico mejor amigo. Así, o no sé, pues hicimos un intercambio. Vamos a empezar con eso. Mientras que Funtime Foxy le da una figura demasiado similar a él, yo que vos mejor vigilo mi espalda en caso de tener tremenda acosadora. Funtime Freddy, sí, quisiera darte este regalo para que me perdones de todas las cosas malas que te hice. Esto yo lo creé en honor a ti y a Bombón. Oh, muchas gracias. De hecho, yo conseguí esta figura de tu tatarabuelo. Oh, muchas gracias. ¿Cómo sabías que mi tatarabuelo era Foxy? Olvídalo porque también Funtime Freddy es alto stalker porque sabe hasta el tatarabuelo de Funtime Foxy y eso es un dato que obviamente está a disposición de todos. Pues, cuando contaste tu historia, me puse a investigar sobre tu mamá Funtime Foxy y investigué que ella y tu padre se casaron pero que tu padre acabó muerto. Oh, gracias. De tu tatarabuelo acabó muerto. Y pues ella cuidó a sus hijos. Ok, eso fue la conversación más incómoda y antinatural que haya visto en especial alguno, y eso que tienes bastante competencia. Bueno, siguiendo con la trama, Bayora debe poner la estrella en el árbol. Pero el profe no la deja subir a la mesa y la deja ahí nomás sin nada de preocupaciones. Por lo que pasa un serio desafío lleno de trampas y acción. Este, ok, no me puedo subir a la mesa. ¿Cómo voy a poner la estrella? Oh, Tari, Tari, Tari. Tari, Tari, Tari. Rompí la silla, ya rompí la silla, ya rompí la silla, ya listo, 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 Tari, Tari. No, 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 no. Una araña, una araña, una araña, ok, ok, ok. Me llevaré esto y no va a pasar nada malo, nada malo pasa. Nunca más, digo no puedo llevarte la araña al salón, si no me van a matar. Bayora en vez de llevarse el banco sin más, decide ver a ese traje podrido y amarillento que debe llevar ahí más de dos años mínimos. Obviamente lo más inteligente es Circe. Ay, creo que quieres que no me lleve tu banca, no hay problema, me llevaré mejor esta cabeza. Decide dejar la banca y llevarse la cabeza de Freddy. Ay, si hay problema, ¿qué me puedo llevar de aquí? Pues si no quieres que me lleve nada, me tendré que llevarte a ti. ¡Este no era el plan! Top 10, el humano es retrasado y no tiene cura, parte 3. Tan inteligente no era, y lo comprobamos definitivamente cuando decide llevarse a Springtrap como soporte, dejando a Bayora con mucha teta pero poca neurona. Pasemos con la segunda parte de este gran futuro clásico donde aparentemente Bayora no fue secuestrada y simplemente lo estaba cargando para usarlo de escalera. Puta se fue toda la tensión, pero vuelve al enterarnos que Bayora se olvidó la estrella. Lo que más me jode de los videos con muñecos es que los fallos son notorios al tener solo una mano disponible, se le anda cayendo la estrella 40 veces seguidas y tarda como un minuto en ponerla. Yo puedo hacerlo en 5 segundos y eso que tengo terrible retraso mental. Ya estoy subiendo, ahora pongo la estrella y listo, ¡lo logré! ¡Nada malo va a salir! Bueno, en el lado positivo se puso la estrella. Creo que me merezco un descanso. Springtrap Springtrap Perdón por interrumpir su fiesta, fue valor a la necia. No se preocupen, por mí yo ya me voy. Me están jodiendo que recién se dan cuenta de que Springtrap está dentro del aula, después de más de un minuto, y eso que a Baby se le cayó encima, ¿qué acaso tienen problemas motrices? Lo bueno es que Springtrap es pacifista y le echa la culpa a la que menos neuronas tiene aquí. Oh, gracias señor Springtrap. Valora, ¿qué haces durmiendo? Las fiestas no son para dormir, son para divertirse. ¿Qué tiene de divertido estar en la escuela un 8 de diciembre por haber repetido filosofía? Es la pregunta. Que te diviertas. A ver, déjame pensar. ¿Cómo puedes despertar? Piensa Baby, ¿cómo despertar a Valora? ¿Cómo despertar a Valora? ¿Cómo despertar a Valora? Hola, Baby. Sí, ya sé cómo. ¿Estás enferma? Sí, un poco. Necesito a ir al doctor, ya lo sé. ¿Me prestas a bombón? ¿A bombón? ¿Por qué quieres a bombón? No lo sé, ¿para espantar a Valora? Ok. No es cierto, no, no te daré a bombón solo para espantar a alguien. Bombón es una cosa seria, ¿verdad, bombón? Sí. Ay, míralo, lo tratas como... Tu mano. ¿Qué tiene mi mano? Está temblando. Se va a caer. Oh, olvídalo, mejor voy al doctor, tenía razón. Y adiós. ¿Cómo pasamos de poner la estrella al árbol con que Baby tenga Parkinson? Son bien antinaturales estas conversaciones y no van a ningún lado. Hay 40 mil tramas a la vez y ninguna tiene que ver con el espíritu navideño. ¿Fontay Foxy? Sí, profesor. ¿Sabes algo de sobre tu familia? No, mi tío me adoptó desde que mi mamá y mi padre fallecieron. Ok. Creo que encontré una pista de que nos puede explicar quién es tu familia. Encontré esta cabeza. Oh, profesor, esta es la piñata. Oh, oh, perdóname. Enard, ¿cómo es que confundes una cabeza con una piñata? En vez de tener desarrollo entretenido tenemos un chiste barato. ¿Por qué mierda no agarran la cabeza del tatarabuelo que está tirada en una jodida habitación de la escuela? Es que no entiendo nada y le estoy buscando la lógica a una serie creada por un niño. ¿Cómo es que no le pueden dar a una piñata sin tener los ojos vendados? Ese chiste, que la tires. Ah, no puedo. Ah, ya me enojé. No, no puedo. Yo me enojé, ya me estresé. No, profesor, no puedo. Ok, Valora, tú eres muy estresante. Mejor vamos a... ¿Fronta y Freddy? Sí, profesor. Digo, sí, maestro. Oh, espere en mi pierna. Oh, creo que también necesito ir al doctor. Ay, Dios mío, puro enfermo aquí. Sí, Funtime Foxy, empezó la gripea de vuelta. Estos niños de hoy, buscan resolver los problemas así nomás y no se esfuerzan mucho por resolverlos y encima no los recompensan por nada por lo inútiles que soy. Dale, 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 dale. Profesor, no te va a caer. Necesita de entamarrarse. Miren, por aquí. ¿Cómo quieren que rompa esto? ¿Están locos o cómo? A ver. ¡Lo logré! Pero no tiene dulces. ¡Ey, tú tienes que tener dulces! Quiero yo comer dulces. Creo que no la rompí bien, espere. No tiene dulces. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Denle like al video si les gustó y hasta la próxima. Ja, 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 ja. Fue una troleada de nuestro amigo Narc Cabrera. Un aplauso para este genio. Me están jodiendo que este fue todo el especial. Una mezcla de situaciones random en un mismo episodio que no llevan absolutamente a ningún lado. Pues no puedo criticar muy fuerte a este niño por obvias razones, ya que su canal es el jugando mientras se le ocurren ideas al azar para lograr una serie de estructuras y palabras que forman un capítulo. Debo destacar que la escenografía y la calidad de imagen están bastante bien, es disfrutable a la vista y no te dan ganas de sacar el video porque tiene una buena presentación y ambiente. También de la buena calidad y variedad de juguetes utilizados aquí, dado a que son los oficiales y no los piratas como los que he visto en casi todos los especiales de navidad que he visto de FNAF y también en otros videos de juguetes. Aunque el espíritu navideño aquí no se representa con nada más que el arbolito, porque no vi casi nada excepto el amigo secreto del comienzo. Por lo que como especial navideño falla. ¿Pero qué hay en lo otro? Pues la historia se nota que está ultra improvisada, ya que no llegamos a nada en ningún momento. Springtrap parecía la amenaza principal pero resulta que al final no pasa nada y hasta se deja usar como escalera. La historia de los antepasados de Funtime Foxy no llega a nada y apenas sabemos de su tatarabuelo. Todos acaban yéndose al hospital por nada en realidad solo van porque el tipo no quería controlar a más de un muñeco a la vez. Resultando en una historia sin estructura y bastante olvidable. También los diálogos me dieron vergüenza ajena por lo incómodos y antinaturales que son. Sé que son improvisados, pero no puede haber una conversación que no termine en un momento incómodo como en un slice of life promedio. No quiero ser muy duro contigo Kevin dado a que eres apenas un niño y puedes mejorar bastante dado a tu gran imaginación, por lo menos lograste crear una trama mejor que Five Nights at Freddy's High School y eso que Edochan tiene más de 20 años. En fin, este especial me parece unas 6 galletas de jengibre de 10. Es malo, pero dado al usuario que hace el video y al gran cariño que hay detrás, no podemos pedirle mucho siendo un niño que graba como juega con sus muñecos y los sube en una plataforma virtual. Empezamos de forma muy suave, con un crío jugando con sus juguetes, pero ahora elevemos la barra con un puberto haciendo producciones en Garry's Mall. Un subgénero que en su momento fue un boom y pese a que no sea tan fuerte como antes, siguen haciéndose series en este sandbox hecho por Valve. Pues vamos a hablar de un video entre miles. Este mismo es una navidad mágica del usuario Gears Assassin Seville THD 1995. Wow ese nombre de usuario es muy meneable. Ya la miniatura da para una crítica de 20 minutos y medio, además de muchos índices de que esto es un harem donde el usuario se inserta a sí mismo en un universo donde las sexy animatronics se lo quieren coger, estoy un 60% seguro de eso y aún no abrí el video. Aunque quien sabe, quizás nos sorprenda con un gran producto de calidad, aunque las probabilidades son casi nulas. Empezamos con una intro del cajón que se obtiene de forma fácil y encima está editada para el pico, por lo que mejor pasemos directamente con el contenido. Ya todo está mal cuando vemos a este tipo con pinta de emometalero del 2006 con una novia coneja extremadamente sensual, y ambos viven en un departamento juntos. Ya no puedo esperar nada más de esto, solo que la tortura no sea tan prolongada. Pero si esto dura más de 9 minutos, joder. Querido amado mío, perdón si te deje solo en casa, pero es que llegaste muy cansado y decidí que mejor durmieras un buen rato, para que no cabecearas en toda la noche, si ya despertaste, te pido un favor, verás, necesito que me consigas carne y un poco de pan, y si puedes, salsa de tomate, recuerda venir a la pizzería, aquí te esperaré mi bebé, recuerda que pasaremos la navidad con nuestros amigos, aquí te esperamos, no te tardes, con amor, tu bombón. Este mensaje ya me dio los motivos suficientes para dejar este video aquí a media si no subir nada hasta 2019, pero se me antojo seguir con esto para ver cómo sigue esta gran historia para todos los públicos. ¿Cómo es que un oficial armado va a hacer las compras, que acaso no tiene otras prendas para ir a hacer las compras? Ñe, al final me traje este uniforme de gala, conociendo a bombón, sé que se puso un vestido, por eso me traje esto, al menos la tienda todavía seguía abierta, me pregunto, ¿qué harán de cenar? Eso lo veré, bueno, al menos también traje el regalo de bombón, bien, es hora de entrar. Te habrás puesto ropa de gala, pero no entiendo por qué tienes el puñetero casco puesto, aunque mejor así porque tu look sinceramente me parece horrenda, y eso que soy feo. ¿Qué hubo Toy Bonnie? Buenas noches. Buenas noches Benjamín. Una pregunta, ¿sabes si Bombón ya está aquí? Ella se encuentra con Frederica, Chic, Chiquetoy Chica, de seguro están en la cocina. ¿De casualidad no han llegado mis hermanos? Ya sabes, Anthony y Clayton. No aún no han llegado. Una pregunta, ¿qué traes en esa bolsa? Son objetos e ingredientes que Bombón me pidió que trajera. ¿En serio son las cosas que te pidió Bombón? A huevo carnal, si son las cosas que me pidió, ¿me puedes hacer un favor? Claro, dime. ¿Le puedes llevar esto? Claro, no hay problema. Sé que no les gusta tanta palabrería, pero no puedo evitar ver el contraste entre un animatrónico regordete, unas animatrónicas sensuales y un tipo emo con un casco en la cabeza, simplemente algo no concuerda. ¿Creen que es demasiado llamativo? ¿No creen que Ben le moleste? Díganme, ¿cómo me veo? No es por nada. Pero porque Fredica no tiene nada de ropa, ni siquiera un moño. Encima tuve que censurar esta parte porque el tipo no se tomó la molestia de agarrar los modelos con censura y directamente puso la versión con pezones, y dado a que YouTube se pone como gata en celo con ese tema, me conviene aplicarla. No te preocupas, Bon Bon, no creo que a Benjamín le moleste, vas a ver que le encantará. Oh. May. God. Es Benjamín, creí que vendría con Clea y con Anthony. Yo también pensé lo mismo. Dios mío, Bon Bon, te... 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 Te ves hermosa. Bueno, Bon Bon, tu caballero ha llegado, te dejaremos a solas con él, yo iré con Papete y con Mangle. Y yo iré con Chica y Toy Chica, les ayudaré con la cena de Navidad, te dejamos con tu soldado, de seguro ya trajo los ingredientes restantes, ahorita los vemos. Oh mi linda conejita, como siempre, impresionándome, pero, ¿por qué te sonrojas? Te ves hermosa mi bebé. Tú bien sabes que me sonrojo al verte, y más cuando me dices bebé, ur. Oh no, dime que no usó un u en el locuelo. Me hace feliz. ¿Qué poder tienes que provoca que yo te ame tanto? No lo sé, ¿qué poder tienes tú que provoca que mis labios deseen que unas tu boca con la mía? ¿Qué poder tienes para ponerme cursi y muy sentimental? Mi príncipe. Oh mi linda cadete, solo tú puedes sacar mi lado más tierno, solo tú puedes dominar a la bestia que llevo dentro. Sargento, me permite un beso apasionante. Por favor no lo hagan, a que asco weón, como carajo se besan cuando él tiene el casco puesto. Y deja de decir u. Bien Clay, hemos llegado aquí, aunque lamentablemente llegamos algo tarde. Tienes razón Anthony, a mi mi tiempo me dio de cambiarme, solo mírame, aún tengo esta jodida armadura, ¿crees que a Frederica le moleste? No lo creo Clay, no creo que a Frederica le moleste, recuerda que ella te ama, aún con o sin armadura. Tienes razón Anthony, me agrada el saber que podemos pasar una bonita navidad en familia, bueno casi, por Dennis, lamentablemente nuestra hermana se encuentra en Inglaterra, con su prometido. Lo sé Clay, pero da gracias a Dios de que podemos pasar la navidad con nuestro hermanito menor, o sea con Benjamín y con su novia Bon Bon, con mi novia Chick, con tu novia Frederica, con Freddy, Bonnie, Foxy, Chica, Mangle, Frederick, Mangle, Toy Chica y Toy Bonnie, solo podemos pedirle a Dios que cuide de nuestra hermana, que de seguro, debe estar triste o deseándonos una feliz navidad y que Dios nos bendiga. No te preocupes mi hermano, pronto estará con nosotros festejando una navidad hermosa. ¿Sabes algo Anthony? Aunque nuestra hermana no esté, solo le puedo desear una feliz navidad y que Dios me la bendiga. Bien Anthony, serán mejor que busquemos a Benjamín y a Bon Bon, de seguro están en la oficina. Tomy. Oh es Chick, hola mi cielo. Hola. Sigo sin entender por qué llevan los cascos pero aún así dan unos diálogos bonitos, y con su cringe incluido. Odio admitirlo, pero de no ser por la rarísima mezcla entre personajes y por las imágenes estáticas por tanto tiempo, esto sería algo decente. Pensé que al verlo iba a sufrir con parejas cáncer e historia estúpida lleno de deseos de un pajero. Pero me encontré con un especial algo bonito y que tiene algo de espíritu navideño. No te escupen el mensaje en la cara, es algo sutil. Los diálogos, quitando la escena del ligoteo, no están tan mal y logramos ver algunas facetas de los personajes humanos, pero los animatrónicos tienen personalidades más planas que mis amigas. Las imágenes tienen una iluminación bastante fea y se nota que es la que viene por defecto en el mapa, y queda bastante mal con los personajes. Además de que las imágenes están por demasiado tiempo y a veces no se sabe quién está hablando de no ser por los nombres y las voces una vez sabes quién es quién. Si hubieran más imágenes con cordes a los que los personajes dicen estaría bastante mejor el nivel técnico. Las expresiones también fallan, solo Toy Bonnie zafa un poco, pero las chicas anime tienen la cara más paralizada que el ritmo de los episodios de Steven y Universe, y no expresan mucha emoción alguna. Aquí no destaca para nada la calidad visual porque es una porquería, lo que destaca es la narrativa y los guiones que sin ser nada del otro mundo y siendo mayoritariamente relleno aburrido, tiene un mensaje bonito de pasar la navidad con alegría sin importar la carencia de algo o alguien. Pese a que las parejas parecen de un tipo que se busca yupear con los personajes de un juego para satisfacer sus necesidades carnales, el video no logra ser tan malo y cringe, incluso hay algo de naturalidad entre las relaciones pese a lo bizarras que son. A este especial le doy unas 6 galletas de jengibre de 10, es un especial que es mediocre en muchos aspectos, pero su guión y espíritu navideño es lo que evita que este especial se vaya al caño completamente. Creo que tuve suficiente trabajo por hoy, pero no quiero que me peguen con un bastón de navidad por toda la noche, así que sigamos con un clásico que todos los niños aman. Las series de Source Filmmaker, o mejor conocido como SFM. Hay bastantes de ellas y algunas son bien conocidas como la de 0202 alias Ascander, la serie maldita mejor conocida como la de Sajiku 37, y la de Abby SFM mejor conocida como Old Memories, pues vamos a ver un capítulo entre tantos, como lo que vamos haciendo en todo el jodido especial. En este caso vamos a ver el video titulado como, Especial de Navidad de Gémines FM 54. Súper original el título, pero no vamos a juzgar un libro por su portada, así que vayamos de una con esta belleza del séptimo arte. Empezamos este especial con todo el espíritu frío, pero a la vez agradable de la navidad junto a nuestros personajes mecánicos favoritos. Bueno, te puedo perdonar que hay un Freddy amarillento y encima de Splinks dado a que es 2015. Peor o no te puedo perdonar ese Bonnie mal coloreado de rojo y con ropa de hipster, ¿Acaso es tan difícil editar las texturas para que los dientes no te queden rojos como si hubiera salido de un filtro deforme de un video de Dross? Pero bueno, nada puede empeorar desde aquí en adelante. Olviden todo lo que dije, esas imágenes, esas deformaciones y esa música del 2012 se acaban de matar las pocas neuronas que tenía. ¿En qué carajo contribuye esta escena a la trama? ¿Acaso solo fue para hacer comedia? Pues si ese fue el fin temo decirles que no le daría gracia ni a un niño de 7 años, y si se ríen es por lo bizarro y vergonzoso de la situación, porque ni aunque me pagaran haría esa moda culera del 2015. Después de esa atrocidad, tenemos una partida de yo que sé, para mí están jugando póker para que estén todos tan alerta mientras nos dan una dosis de chistes del 2014 y 2015, con solo ver una referencia a Five Nights at Fuckboy se dan cuenta el por qué. Además de tener una pésima iluminación que no nos deja ver bien los detalles de esta magnífica obra. ¡Suscríbete al canal! Pero nuestro heroico conejo de Splinks rojo les pregunta a todos por qué hacen estupideces y referencias rancias con un pésimo nivel de inglés por cierto. Y con unas palmadas del Splink amarillo que deben ser tan poderosas para alterar la realidad y hacer que todo el lugar y los animatrónicos estén vestidos de temática navideña. ¡Suscríbete al canal! Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Me toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ahora me pregunto ¿Por qué este especial existe? ¿Y cuál es su fin? Digo, no da risa, no nos da un mensaje bonito, tiene una animación e iluminación horrible Y su historia es más blanda y peor escrita que Sonichu El aspecto técnico es malo, junto a la comedia y los personajes están ahí para hacer chistes Junto a que la esencia navideña está solo en la decoración y en la música Porque después los personajes no aprenden nada, creo que incluso no querían celebrarla Y con eso pudieron haber partido a hacer una mejor historia y darnos motivos para que no les guste Y tampoco se nos da ni un solo valor de la navidad, no hay nada que hacer aquí Por lo que le doy a este especial fome unas 3 galletas de navidad de 10 Una producción pésima y con poco aporte a nuestros niños que ven estos videos Mientras nosotros nos la pasamos comiendo o haciendo estupidez y medio en YouTube Oh que linda la esencia navideña, me da ganas de tomar un poco de mi bebida de naranja de la sed por el calor que hace en plena navidad Pero producción me dice que debo ser un poco más profesional y beba mientras haya transiciones, por lo que me quiero matar Volviendo a lo que les importa, les quiero hablar de un gran personaje que ya vimos el año pasado Así es, uno de los realizadores de uno de los especiales que analizamos en 2017 Vuelve de vuelta en forma de nueva serie Baby X Bayora Una serie que tiene dos temporadas con más de 69 capítulos, algunos que incluso duran una puta hora En fin, es una mina de oro que merece su propia crítica que probablemente nunca haga porque no quiero verme más de 4 horas de material para tardar unas 8 horas de mi vida en realizar ese video Aunque he desperdiciado más horas en cosas peores Así que pasemos con Baby X Bayora, especial de navidad Otra vez nuestro amado Bandicam.com Que este chico no sabe que es renderizar un video Así nos evitamos las molestias de tener esa molesta marca de agua en cada video Y lo peor es que tenemos la marca dos veces en el mismo video Eso nos da una idea del nivel de calidad que vamos a presenciar Empezamos con Mira sé que es en art pero para fingir asombro vamos a decir que se parece a Voldemort pero con una nariz posticia y un parche Aparentemente es hermano de esta tipa con pelo castaño Espera Esta es Baby, si debe de serlo, porque no conozco a otra tipa con ese maquillaje y color de pelos Aparentemente Baby es una lesbiana que ayuda a su hermano a acomodar el árbol de navidad Porque no mames que difícil poner unas pelotas Huelo a un rico y hermoso Incesto El poder del intesto destruirá toda esta transición social Youtube, si no censuras a los nazis por favor no lo hagas conmigo Nunca vi una transición tan mala y eso que hay fuertes canditos Quitando el horrible diseño de los vidibabs, que parecen bifurrito Tenemos el cliché de la estrella navideña que ya vimos anteriormente Hola mi amor, ¿cómo están? Esto es un porno solo, ¿en serio? Estamos con la banda Esa Ah bueno, mejor pasemos con el Yuri que es el único atractivo real de esta serie Buuuu, el especial navideño de FNAF 2 Argentina estaba mucho más entretenido que este Mira, no sé nada del multiverso cinematográfico de Eil 13 Bonnie, pero que clase de diseño de personajes es ese, se ven feos, poco llamativos y parecen personajes de Kestria Heralds recoloreado Bueno, tuve que investigar el motivo por el cual Fanta in Freddy no sabe quien es Santa dado a que probablemente sea una de las subtramas del episodio Básicamente Fanta in Freddy es un oso que se convirtió en humano junto a Fanta in Fox y para evitar que los cazadores los maten, una historia algo creativa pero siento que se la robó de algún anime y no sé por qué Ja 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 ja, escaso en la cara Mejor pasemos a otra escena que de momento no veo nada de lo que reírme o resaltar Bueno, Bombón no puede esperar más a Santa por su máxima ansiedad y también no entiende algunos conceptos dado a que también huyó de los cazadores y es un animal con rasgos animales Obviamente se van a quedar despiertos para ver a Santa Que acaso quiso juntar todos los clichés de los especiales de navidad en un solo video en Paint, porque si es así ya le voy dando una galleta de jengibre extra porque ya se está luciendo Pero Eil Trecevoni, el uso de pirotecnia no autorizada es ilegal, no que esto era un especial bien argento ¡Suscríbete al canal! Puta el cliché del muerlago, ya me estoy cansando de esta madre y apenas vamos por la mitad Ahora pasamos con dos representaciones mías, y no, no quiero estar allí ni aunque me paguen el doble de lo que gano en este mísero canal Creo que lolbit es homosexual en este universo, pero yo no lo soy, porque me niego a estar en este U Son como casi 20 personas y en esa mesa veo 5 sillas y comida para a lo máximo 8 personas Por lo que creo que esta cena tiene pinta de ser venezolana y de los barrios pobres Ya, perdonen, jame jame ja, después del tema de la bisexualidad llega el incesto rap Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia, la polla de tu madre tag te la mete desde tu ano Tu y tus hermanes os hacéis pajas, alarga follón y metet unas rayas Jajajajajaja, limao que buen final y las mini beans fueron rodeadas jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajaja Ja ja quitemos el Yuri para pasar al final de esto, donde Nard entrega los últimos regalos cerrando el arco de bombón y terminando esta gran expansión de lore en la serie. Que me pareció esta belleza de capítulo, pues para mi es peor que el que vimos el año pasado. Si bien los dibujos ahora en vez de causarme migraña me dan jaquejas, eso es lo bueno. Pero la historia es menos creativa, dinámica y mejor planteada que la que vimos el año pasado, y eso que no había mucha cosa de que agarrar. No hay moralejas ni momentos más o menos bonitos como los que vimos en el especial del año pasado, apenas la última escena y listo, pero no contribuye en nada a los personajes como lo vimos con la escena de la bolita el año pasado. El diseño de personajes es bueno en algunos como en Funtime Freddy, en otros es más o menos como en Baby O'Ballora, y en otros es pésimo como el de las Vidibats y la chica esa que no me sé el nombre pero tiene un peinado horrible. El espíritu navideño está ahí y hay unas cuantas referencias pero no es tan notoria como lo vimos el año anterior ni tiene el mismo peso esos momentos que los que vimos antes, y los personajes que vemos tampoco es que me den mucha empatía quitando Funtime Freddy, pero los demás tienen el síndrome de FNAF HS, es decir, no hacer nada más que comedia trucha y de anime de temporada. El usuario no ha mejorado en nada en el lapso de un año, sus dibujos, su edición, su coloreado, su atención al detalle, la escritura. Todo está igual de mediocre que el 2017, en serio te sugiero que cambies de programa, sé que costará al principio, no te será tan cómodo y fácil como agarrar la cubeta del Paint y derramarla por doquier. Pero eso es quedarse en lo mediocre, hay que mejorar en algún momento, con el Paint Tool Style por ejemplo. De ahí podrías usar más pinceles, más herramientas, aprender técnicas de sombreado, lograr detallar más a tus personajes, hacer una mejor ambientación. Joder hasta podrías hacer escenas Yuri que si despierten las hormonas de los prepubertos, pero por favor te pido que mejores en algo. Mira, sé que de alguna forma vas a ver esto como el año pasado. Te voy a hacer una promesa, yo iré a visitar tu canal el diciembre de 2019 para ver cuánto has mejorado, si logras aunque sea aprender dos o tres técnicas nuevas de pintado, sombreado, anatomía y perspectiva, créeme que te tendré una pizca de respeto, pero si decides quedarte estancado en lo mismo una y otra vez y no avanzar con tu material, ya simplemente no tienes remedio. De momento, tienes dos galletas de jengibre de 10. Suerte el próximo año. Wow, esta navidad estuvo bastante extensa, tuvimos buenos momentos este 2018, y unos cuantos malos. Para algunos fue el peor año de sus vidas, y para otros una maravilla de su vida. Pero lo importante es tratar de ser menos mediocres al pasar de los años, y lograr el éxito que tanto ansiamos en nuestras vidas. Antes de irme a brindar les voy a anunciar el concurso de diseños de Banny 2018. ¿De qué consiste? se preguntarán. Simple, deben intentar diseñar su tipo de animatrónico. Es decir, nada de Classic, Toys, Phantom, Nightmares, Funtime, Golden, Springlocks, ni nada de esas cosas. Deben intentar diseñar sus propios tipos de animatrónicos, y aplicárselos al conejo blanco y celeste que tanto odiamos con nuestro corazón. El concurso será desde el día de hoy hasta el 10 de enero. Tendrán que publicarlo en Twitter o en un video en YouTube con el hashtag, DiseñosBanny2018. Esto aplica en ambas redes sociales. O pueden enviarlos por mi correo funtimeparadice.gmail.com, donde no es necesario el hashtag. Créanme que usaré el hashtag para que no termine como el año donde perdí al ganador. El premio será bastante especial, ya que pueden canjear uno de los siguientes premios. En caso de tener Steam podrás canjear dos juegos de Five Nights at Freddy's en Steam. Así es, puedes canjear dos juegos de la saga comprados por mi para el ganador. Para esto, deberás pasarme tu usuario, te agregaré como amigo, y te daré el regalo cuando lo pueda comprar. Si no tienes Steam y quieres un regalo, tranquilo, porque podrás aparecer en un post el resto de la temporada 5 del canal, y si tienes un personaje en 3D, podrás aparecer como un extra recurrente. En caso de haber más de un ganador, el que se tome más inspiración en hacer el siguiente repuesto para Bunny, recibirá ambos premios y el que se base menos aparecerá como extra nada más. Ya que vamos, no soy millonario. Ahora sí, el equipo de Funtia y Manco Paradise, les desea una feliz navidad y próximo año nuevo. Nos vemos en 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!